Susana Zabaleta Susana Zabaleta nos habló acerca del debut en teatro de su nene, de Matías. Escuche lo que dice. Tras el debut de Matías, hijo de Susana Zabaleta en el musical Los Locos Adams, platicamos en exclusiva con el pequeño actor, que en a su corta edad nos sorprendió de la seguridad con que maneja el escenario. El primer día que fue mi debut, me sentí, o sea, al principio me sentía súper, súper bien, pero después cuando me fui con ellos para ya prepararme, dije, ¿qué onda? Ya no soy el mismo que era antes de subir al escenario. Y aunque en un principio no creían en su verdadero deseo de pisar un escenario, después de tanto insistir, por fin lo logró. Desde que tengo seis años, mi mamá le dijeron que sí quería ser morticia. Entonces yo decía, ay mami, ¿puedo ser pericles? ¿puedo ser pericles? Y ella, sí, sí, pero luego. Y pues yo le decía todos los días, hasta que un día pues llegó mi sueño de oro. Pero la más sorprendida resultó ser Susana Zabaleta, quien a su regreso de un viaje, su pequeño la impresionó por la manera en que se preparó. Sí, mi hermana me estuvo ayudando mientras que mi mamá se fue de viaje a cantar, no sé a dónde, pero se fue a cantar. Entonces mi hermana era la que pues me ayudaba y pues la verdad es que me empezó a decir derechito, no, este, si te equivocas, o sea, si dices otra frase que no sigue, síguele, no te pares. Ella fue mi maestra y me siento muy contenta de que me haya ayudado. Y como todo un profesional, nos reveló uno de los recursos que utiliza como actor para no tener pánico escénico. Siento que solo es mi papá y mi hermana, o también imagino que no hay nadie, que es una cuarta pared. Eso es una de las cosas que un actor debe saber antes de que se suba al escenario. Yo siempre he querido ser un actor y pues ya tengo la oportunidad y voy a seguir así. Informó Olga, la chiquichavarría. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. Adiós. Indeed. Gracias por ver el video.